Si tienen sus Biblias acompáñame a Romanos capítulo 12 en las últimas semanas hemos estado hablando sobre qué es amor Qué es amor y hay toda una definición, toda una explicación en 1 Corintios capítulo 13 el capítulo de amor No lo voy a leer pero me gustaría que cuando tengan un momento refresquen la mente en lo que es 1 Corintios capítulo 13 Ahí nos habla de que si hablamos en lenguas angélicas y hacemos todo bien y hacemos un montón de cosas Y tenemos conocimiento y profundidad de un sinnúmero de cosas pero si no tenemos amor de qué nos vale Who cares, you know, if you're all gifted and do all these things Qué importa si sabe hacer todas estas cosas y no lo hace con amor de nadie vale Dice la palabra que es como un símbolo que retiñe, ok Por eso hacer las cosas con amor es bien importante El problema es que la semana pasada hablé sobre la importancia de no dudar del amor de Dios hacia nosotros A veces pensamos que si estamos pasando por un momento difícil, una separación, una bancarrota, perdí el trabajo Una mala noticia de algo que están haciendo nuestros hijos o algo así Que Dios ya dejó de amarnos y eso no es así porque Dios tiene un amor incondicional hacia cada uno de nosotros Pero a veces pensamos wow Dios ya no me ama No, nosotros somos creados en la imagen y la semejanza de Dios El pecado nos separó de Dios pero Dios nos amó de tal forma que Él hizo un hombre Se hizo hombre para ser como nosotros para que ese hombre diera su vida Y nosotros pudiéramos entrar en esa nueva relación de amor con nuestro Padre Celestial Ok, so en este día quiero continuar no solamente que entiendas que Dios te ama No dudes de ese amor pero si Dios te ama Que tú también te debes amar I'll let that sink in Si Dios te ama Ok, si Dios te ama Tú también te puedes amar Estamos viviendo en días en tiempos donde hay mucho odio hacia uno mismo A lot of self hate Por eso hay muchas personas que están teniendo asuntos de problemas de enfermedades mentales Problemas con mental health La salud mental de muchas personas está sufriendo Y dicho sea de paso nosotros Esa es una gran oportunidad Pero nosotros tenemos aquí en la propiedad un centro de consejería No es parte del centro pero hay un centro de consejería donde si necesitas ayuda No es barato porque las cosas buenas a veces uno tiene que pagar por ellas Estamos acá Pero tenemos un centro donde si estás luchando con cosas Está Rafa Counseling Services Donde puedes asistir ahí y dejar que gente te escuche y que te adiestre Para ayudarte con la salud mental de tu vida ¿Por qué digo esto? Porque Dios dice en su palabra que debemos de amarlo a Él Y que también debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos El problema es que hay mucha gente que se odian a ellos mismos Que tienen una autoestima bien baja Hay personas que están heridos Hay personas que están lastimados Hay personas que están teniendo tanto dolor Que ellos en vez de amar Comparten ese dolor Comparten ese odio Comparten ese rechazo Comparten eso En vez de amar a Dios con todo su corazón Y amar al prójimo como a sí mismo Están lastimando Porque gente lastimada Lastiman personas Hurt people Hurt people ¿Ok? En esta mañana quiero hablar sobre eso Porque si estás aquí en esta mañana Y si has experimentado El amor de Dios Eso significa que has experimentado La gracia de Dios La gracia de Dios es el amor incondicional Incondicional que Dios tiene hacia cada uno de nosotros Hemos recibido algo que no merecemos Hemos recibido un regalo El regalo de la salvación Ahora Escuche bien ¿Ok? Se te permite ser imperfectamente humano ¿Hay alguien perfecto en esta mañana? Si hay alguien perfecto en esta mañana Por favor ore por mí Porque necesito tu oración Que ninguno de nosotros somos perfectos Y Dios permite ser imperfectamente humano Porque solo Dios es perfecto Y todavía escuche esto Somos muy amados No solamente amados Somos muy amados por Dios Sin hacer nada para ganarlo O merecer el amor de Dios Ahora cuando experimentamos la gracia de Dios Tu corazón Cuando uno ha experimentado El amor de Dios La gracia de Dios El perdón de Dios El perdón de nuestros pecados Yo no sé usted Pero en el caso mío Cuando yo reconocí Que Dios me perdonó Ardía mi corazón Había un amor en mi corazón Había una gratitud en mi corazón Mi corazón ardía Tu corazón debe arder Sintiéndote tan indigno Tan abrumado De la bendición Que ha llegado Sobre tu vida Que deseas Yo no sé usted Pero ha sido mi experiencia Que desea Que otros también Experimenten Este amor incondicional Porque uno sabe De dónde el Señor lo sacó Uno sabe Cómo era la vida de uno Y cuando uno reconoce Que Él nos amó De tal forma Que nos sacó De esas tinieblas Nos sacó De esa tristeza Nos sacó De esa oscuridad Nos sacó de ese odio Nos sacó de eso Y nos trajo A ser parte De su luz maravillosa Nos colocó Nos colocó Sobre una piedra Sobre una peña Incomovible Que se llama Cristo Jesús Él es el autor El consumador De nuestra fe Y ahí Cuando hemos sido Trasladados De la oscuridad A la luz Ahí es donde Entra El juego El amor A tu prójimo Como a ti mismo Uno no puede evitar Transmitir ese amor Cuando uno ha sido Amado Y perdonado Ahora Amar a tu prójimo Como a ti mismo Es un mensaje difícil ¿Cuántos saben eso? Porque hay personas Que son tan fácil Odiarlos Come on No seamos tan religiosos Ok Those people You just want to hate them It's like Yo amar a esa persona Are you crazy? Pero Dios nos manda Amar a esas personas Que son difíciles De amar No estoy diciendo Que tienen que ser Mejores amigos Tienen que ser panitas Y esto y lo otro Pero hay que amarnos Los unos A los otros Ahora ¿Cómo podemos amar Desinteresadamente? Pero también amar Como nos amamos A nosotros mismos Cuando muchas personas Están luchando Con ese amor propio Creo que Una parte importante Para recordar Aquí Es que Dios Te creó Para tener valor Para entender Que eres una persona Valiosa No eres cualquier cosa Cristo murió por ti No porque tiene Mucho dinero En el banco No porque Vives en una casa Bonita No porque Tiene un carro Del año No porque te vistes Con whatever brands Que tú tienes Cualquier marca No Dios te ama Porque escuche bien Fuiste creado En la imagen Y la semejanza De él Y fuiste creado Para poder Recibir El amor De Dios El pecado Entró a través De Adán y Eva Y nos separó Pero Dios Nos amó De esa manera Tan y tan grande Porque valíamos Mucho Ahora La pregunta Es la siguiente ¿Te estás permitiendo Experimentar La misma gracia La misma compasión La misma habilidad La misma gentileza Estás permitiendo Experimentar Estas cosas Extendiendo El amor de Dios A otras personas Estás extendiendo Gracia A las personas Que no son Tus panitas Tus amigos Estás siendo amable Estás siendo gentil Are you being kind Se acuerda Love is kind Amor es benigno Ok ¿Te estás amando A sí mismo Como Dios Te amó Porque si Dios Te amó Tú también Te puedes Amar A pesar De los errores Que cometiste A pesar De Las malas Decisiones Que tomaste A pesar De Los malos Pensamientos Que tuviste Te puedes Amar A pesar De los Repetirlo Si De los errores Que hemos cometido En el pasado Dios nos ama A sí mismo Como nosotros Somos Si yo quiero mirar Tres cosas En esta mañana Y nos vamos En unos 15 20 minutos Para comer ¿Te parece? ¿Estamos bien? Yo les invito Y ustedes pagan Quiero hablar Si Dios Me ama Yo también Me debo amar Pero pastor Eso es difícil Eso es difícil Porque tú no sabes Por lo que yo he pasado Tú no sabes Por lo que yo he hecho Y se me hace difícil Amarme Mira Si Dios te ama Y si Dios Te perdonó Tú también Te puedes perdonar Y en ese Perdón Puedes recibir Sanidad Para poder amar A otras personas Como Dios Te ha amado A ti Aquí Ahora no estoy Hablando de un Amor propio Desenfrenado No estoy hablando De un amor propio Porque Dios Nos ama También nos debemos De amar A nosotros mismos Cada uno De nosotros Hemos sido Llamados Hechos Adoptados Para ser Hijos de Dios ¿Ok? Pero a veces Hay Todo extremo En mi opinión Todo extremo Es malo Yo soy Un hijo De Dios Yo sé Mi posición En Dios Yo sé La autoridad Que tengo Como hijo De Dios ¿Ok? Pero si no Entiendo bien Un equilibrio También puedo Parecerme Como un hijo Engreído Un hijo Orgulloso Un hijo Que se cree En sí mismo Un amor propio Desenfrenado No bien Equilibrado Estamos acá Y no estoy Hablando De ese tipo De amor ¿Ok? Estoy hablando De un amor Saludable Debemos amar Mira este punto Debemos amarnos A nosotros mismos No de manera vanidosa Sino simplemente Aceptando Para nosotros El valor Que Dios Mismo Nos da ¿Ok? Romanos 12 3 Lo dice De esta manera El apóstol Pablo O la persona Que escribió Romanos Y el apóstol Pablo Dice Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está Entre vosotros Que no tenga Más alto Concepto De sí Que el que debe Tener De el que Debe Tener ¿Ok? Porque hay personas Que se piensan Que son la última Coca-Cola En el desierto Se olvidan Que hay Pepsi Se olvidan Que hay Estamos acá Mire el otro día Tomé un refresco Hecho en México Tan y tan bueno Era verde Yo pensaba Que era Gatorade Ahorita And it was really good Ok déjame Volver al mensaje Espere Se nos olvida Que hay otros Productos ¿Ok? Pero dice aquí Digo pues Por la gracia El apóstol Pablo Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está Entre vosotros Que no tenga Más alto Concepto De sí Que el que Debe Tener Ok Sino que Piense De sí Con cordura Y ese es el amor Propio que les quiero Hablar en esta mañana Que debemos Si Dios nos ama También debemos De amarnos Pero que no nos Creamos Que somos Que cuando lleguemos Que nos tienen Que tirar florecitas Y que tenemos Que caminar Porque hay gente Así Yo soy un hijo Yo soy una hija Por eso también Hay otros Hay otros Títulos Para cada uno De nosotros Porque también Somos ovejas Del prado del Señor Somos ovejas En el redil Porque muchas veces No sabemos Lo que tenemos Que hacer Y el Señor Nos tiene que Dirigir Guiar Ok También somos Siervos De Dios Y estamos aquí Para servirle A Dios Por amor Pero también El llamado El llamado Más alto Que un cristiano Puede tener Es que le llamen Hijo De Dios Estamos acá Hijo de Dios Mira la persona Que está a su lado Y dígale Tú eres un hijo Una hija de Dios Dependiendo Quien está A su lado Así que Lo que quiero transmitir En esta mañana Es que debemos Amarnos a nosotros mismos No de manera vanidosa Sino simplemente Aceptando para nosotros El valor Digan conmigo Valor Que Dios Mismo Nos da Ahora Todas las relaciones Humanas Aquí en la tierra Jesús nos dijo Que hay dos Grandes mandamientos Ok Y los dos Grandes mandamientos Es lo que dice En Mateo 22 37 Que dice Amarás al Señor Tu Dios ¿Con qué? Con todo tu corazón Con toda tu Alma Ok Our mind Our will Our emotions Nuestra mente Nuestra voluntad Nuestras emociones Nuestra mente Con todos nuestros Pensamientos Debemos amar a Dios Con todos los pensamientos Que tenemos Tenemos que meditar En él todos los días Meditar en su palabra Porque haciendo esto Josué 1.8 Haciendo esto Tendremos éxito En todo lo que vamos a hacer Ok So tenemos que amar Y esto es un Esto es una orden Se acuerda que En una de mis enseñanzas Dije que El Señor no sugiere Que amemos El Señor no dice Mire Si estás Si te sientes bien Ame a fulano De tal No Dice amarás Es un mandamiento Tenemos que amarnos Los unos a los otros Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Y tu alma Y con toda Perdón Tu alma Y con toda tu mente También También en el verso 22 Al final En el 39 Dice Y amarás A tu prójimo Como a tu mismo Ok Y estos dos Son inseparables Son inseparablemente Unidos Dios nos creó No solamente Para recibir su amor Sino también Para devolverle El amor A él Pero también Extenderlo A los demás Problemas En los días Que estamos viviendo El odio Hacia uno mismo Es probablemente El mayor problema De la sociedad humana Independientemente De la cultura Ahora mismo En el mundo Hay muchas Hay muchas personas Que se odian A sí mismo Por eso Escuche bien Si Dios te ama Tú también Te puedes amar Cómo vas a odiar Lo que Dios Ha creado Cómo vas a odiar La imagen Y la semejanza Que tú eres De Dios Estamos acá Cuando Jesús Dijo Ama a tu prójimo Como a ti mismo Quiso decir Que debemos amar A nuestro prójimo Tanto O en la misma medida En que nos amamos A nosotros mismos Pero pastor Alfonso Si yo no me amo Cómo voy a amar Si yo me odio Cómo voy a amar Hay personas Que han pasado Por tanto dolor Que piensan Que no pueden amar Pero en Cristo Jesús La palabra dice Que el Espíritu de Dios Ha derramado Amor en tu corazón Tú puedes amar Pero tú no entiendes Quizás no sé Lo que has pasado A lo mejor No entiendo Por lo que has pasado Pero algo que sí Te puedo decir Es que tú puedes Amar A otras personas Amarnos a nosotros mismos Es tener una imagen Propia Positiva Y un sentido saludable De autoestima Basado Y escuche bien En una comprensión Adecuada De nuestro lugar Nuestra posición En el amor de Dios Cuando yo sé Que soy amado Cuando yo tengo La confianza De que Mira aunque mi madre Y mi padre Me abandonen Aunque mi marido Me deje Aunque mi esposa Me deje Aunque mis hijos También me abandonen Tengo la seguridad Que el amor De Dios Siempre va A estar ahí Y si él me ama No importa Que nadie más Me ame Yo tengo la confianza Que soy amado En el hijo de Dios Porque número dos Escuche esto No somos rechazados No somos echados A un lado Los que estamos aquí Los que me están viendo Cada creyente Que ha creído en Jesús Tienen que entender Que hemos sido Aceptados Por Dios Así como eres Somos nuevas criaturas Somos nuevas creaciones En Cristo Amados Aceptados Y mira lo que dice aquí Mira este próximo slide Que dice que hemos sido Aceptados por Dios Y no solamente Hemos sido Aceptados por Dios Pero somos Preciosos A sus ojos You have a face That only God can love No no Eres una persona Que no solamente Dios ama Sino que también Te puedes amar Y otras personas También te pueden amar I gotta be careful Joking around like that Mira Uno de los primeros pasos Para desarrollar Un amor propio Saludable Es darnos cuenta Y creer Que somos total Y absolutamente Aceptados Por Dios No importa De donde vienes No importa Tu estatus social No importa Si es educado O no educado Si no importa Si tiene mucho Tiene poco Si tiene mucho dinero Si no tiene mucho El Señor Te ha aceptado A sí mismo Como eres Efesios capítulo 1 Del 4 al 8 Me llama mucho La atención Porque Pablo Expresó De esta manera En su carta Lo que se refiere Hacia nosotros Dice Según nos escogió En él Antes de la fundación Del mundo Recuerde Hemos recibido La gracia de Dios Hemos recibido Salvación Hemos recibido Su perdón Y no lo merecíamos Pero me llama Mucho la atención Porque dice aquí Que según nos escogió En él Antes de la fundación Del mundo Antes que hiciera Una buena obra Él te había escogido Antes que te portara Bien Él te había escogido Antes de hacer Cualquier cosa Él te había escogido Por eso la gracia De Dios No nos la podemos Ganar Porque antes Del mundo Antes de la fundación De todo el mundo Él vio a través Del corredor del tiempo El hallway del tiempo Y él vio El día de tu nacimiento Dice Él no ha hecho nada Y no ha hecho nada Pero lo amo La amo Y la acepto Así como son Incondicionalmente Nos escogió En él Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Sin mancha Delante de él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser Adoptados Hijos Del vecino No Suyos Cuántos han tenido En algún momento Si tienen hijos Y han llegado Un montón de muchachos Y están tus hijos Más los muchachos Del vecindario En tu casa A lo mejor Ese día Le diste de comer A todos los muchachos Le diste refresco A los muchachos Le diste soda Los llenaste De azúcar Estamos acá Ok Y en ese momento Tenían techo En ese momento Estaban bien Los cuidaste Pero hay un trato Diferente Entre los hijos Tuyos Y el de los vecinos Ok Pero nosotros Hemos sido adoptados Ya no somos Los hijos del vecino Ya no somos Los que están visitando Ahora somos Parte de la casa Ahora somos Parte de su familia Ahora somos Los hijos de Dios Y un hijo adoptado Tiene más derecho Que los hijos De la carne Imagínate eso I love that Y nos escogí Hemos sido adoptados Hijos suyos Por medio De Jesucristo Y a mí me encanta esto Según el puro Afecto De su voluntad Para la alabanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo Aceptos En el amado Oh amados Él te ha aceptado A sí mismo Como tú eres Nos hizo Aceptos En el amado ¿Quién es el amado? Cristo En Cristo En quien tenemos Redención Por su sangre Él derramó Su sangre Por nosotros El perdón De nuestros pecados Según la riqueza De su gracia Que hizo Sobreabundar Para con nosotros En toda sabiduría Amados El verdadero valor De cualquier cosa Es el valor Que otro Le otorga Vi una persona Que tenía mucho dinero Y tenía una casa Abandonada Y abandonada Y abandonada No le importaba Lo que tenía Habían llegado Personas Y cuando entraron Al garaje Se encontraron Un montón de polvo Y carros viejos Y carros abandonados Ahora los carros Abandonados Los carros viejos Los carros Que estaban llenos De polvo Eran Lamborghinis Maseratis Era Mercedes Eran un montón De carros Un súper Mega Costosos Para personas Como nosotros Pero para esa persona No tenían mucho valor Porque solamente El valor Es en base A lo que Otro le otorga ¿Ok? Cuando Dios Te mira a ti A lo mejor El mundo dice Ah no Ese es fulano De tal Ese es sultano Ese viene De tal lado Esa persona Hizo eso Hizo lo otro ¿Ok? Y te desprecian No te valoran Por eso yo le digo A las personas Camine con personas Que valoran Camine Está en lugar Donde la gente Entiende tu valor ¿Ok? Eso es bien importante Mire es aún Lo del oro Nosotros Valoramos mucho Al oro Tengo mi sortija De matrimonio Es en oro Hay personas Que tienen cadenas Pantallas Aretes Sortijas Tienen diferentes Prendas Que son en oro Y le damos valor A ese Pero ¿sabe qué? A eso En el cielo Dios no va a valorar Esas cosas ¿Sabe lo que va a valorar El Señor? Él valoró la gente Porque sabe que Nosotros vamos a caminar Sobre el oro Cuando llegamos al cielo Porque las calles Van a ser de oro Ok eso Eso no es importante Pero tú eres importante Tú eres de gran valor Vales tanto Que Dios te amó De tal forma Que permitió Que su hijo Tomara forma Como nosotros Y muriera por nosotros Si fuera la última persona Aquí en el planeta Cristo hubiera muerto Por ti You're valuable Mira a la persona Que está a tu lado Dígale Eres de suma valor Eres bien importante No sé si lo dije bien Pero me entiende ¿Sabe por qué? Cuando Dios te mira Él no solamente te mira a ti Él ve imagen Y semejanza Por eso la imagen De Cristo En nosotros Nunca cambiará La imagen De Cristo En nosotros Nunca cambiará Cuando nos convertimos En creyentes Nos convertimos En nuevas criaturas As we have been regenerated Hemos sido regenerados A su imagen Somos nuevas criaturas En Cristo El pasado Ya pasó El pasado es pasado Quienes O lo que solíamos ser Ya no importa No siga caminando Con la etiqueta De tu pasado Eres una nueva persona Eres una nueva criatura Lo viejo quedó en el pasado Eres una persona nueva Pero a veces No entendemos eso Seguimos caminando Y viviendo Y pensando Que no tenemos El valor Como ahora Dios tiene con nosotros Pensamos en lo que Éramos antier Ayer En el pasado Pero en Cristo Digan conmigo En Cristo Lo que importa Es quienes somos Ahora Y quienes podemos Llegar a ser En el futuro ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas personas Que aún en Cristo Dicen Ah pero es que yo soy así Y Dios te aceptó así Dios te ama así Dios te recibe así Dios te transformó Con esa personalidad Con ese carácter Con ese temperamento Pero no significa Que Él quiere Que te quedes así Porque ahora El mismo Espíritu Que levantó a Cristo De entre los muertos Ahora vive dentro de ti Así que no me digas Ah yo no puedo cambiar Estamos acá Él quiere Que cambies Y sea más Como Él Él es nuestro prototipo Él es nuestro ejemplo Y todos los días Debemos de despertarnos Pensando ¿Cómo puedo ser más Como Él? Como Cristo Por eso en Cristo Lo que importa Es quienes somos ahora Y también Que podemos llegar a ser En el futuro Me gusta Todos somos nuevas criaturas En Cristo Jesús Me gusta esta versión La nueva versión Del día de hoy La nueva traducción viviente Que dice lo siguiente Ahora que estamos unidos A Cristo Somos una nueva creación Somos una nueva creación Ok Dios ya no tiene en cuenta Nuestra antigua manera De vivir Borrón cuenta nueva Deje de desenterrar Deje de desenterrar Tu pasado Deje de desenterrar Lo que hiciste Deje de volver A hablar Considerar Lo que Dios Ya ha perdonado En tu vida Él te amó Ámate Como Él te ama Porque de esa manera Vas a poder amar A otras personas Recibe sanidad Recibe Ese amor propio No solamente El perdón propio Porque hay personas Que Dios ha perdonado Ellos no se han perdonado Y como no se han perdonado Todavía están lastimados Todavía están heridos Y comparten eso Se dicen que son cristianos Pero por favor Si tú eres cristiano Si tú eres un cristiano Amargo Si tú eres un cristiano Que todavía está pensando En el pasado Y lo que hiciste Y el dolor Y el rechazo Y el dinero Que no tiene Y lo que te hicieron Pero ahora en Cristo Eres una nueva criatura Pero por favor Avísele a tu cara Que eres una nueva persona En Cristo Jesús Porque hay unos cristianos Más amargos Adiós Eso es amor A veces uno le pide A personas Mire No De lo que el Señor Ponga en tu corazón De una ofrenda de amor Uno tiene que tener cuidado Con esas cosas Porque si la persona Tiene un odio Van a dar una ofrenda de odio Un regalo de odio No un regalo de amor Anyways Sigamos Pero lo lindo es aquí Mira Todo esto viene de Dios Antes éramos sus enemigos Pero ahora por medio de Cristo Hemos llegado a ser sus amigos O sea Hijos También amigos A mí me encanta eso Y nos ha encargado Que anunciemos A todo el mundo Esta buena noticia Por medio de Cristo Dios perdona los pecados Y hace las paces Con todos Tómale una foto Highlighted in your Bible Guárdela Tómale una Qué sé yo Pero aprendes eso En Cristo Todo es nuevo Y todas las cosas Viejas han pasado Amados A veces no entendemos El valor que nosotros tenemos Nosotros Nosotros valemos más que 50 pesos Nosotros valemos más que 100 Pero el otro día pedí este billete Y solamente me tenían uno de 50 Pero me llama mucho la atención este billete Hoy en día De moneda digital Y criptomonedas Y esto y lo otro Y pagando con el teléfono Y pagando en línea Ya a la gente se le ha olvidado Lo que es pagar con efectivo Para los jóvenes que están acá Esto es lo que se llama Un billete de 50 Un papel Que tiene un valor Una persona le dijo Ok En base a Lo que hay Guardado En un lugar De tesoro Esto y lo otro Vamos a Dar unos papeles Y a ese papel Le damos Un valor Y este en particular Es un billete Con el valor De 50 dólares Muchos de nosotros A veces pensamos Que por lo que hemos pasado Por separaciones Por fracasos Por debilidades Que no valemos mucho No me gradué del high school No tengo un título universitario Soy huérfano Soy huérfana Vengo de tal lugar No estudié en tal lugar No debo de tener Mucho valor Déjame decirte Si Cristo murió por ti Eres Valioso A lo mejor ustedes han visto Este ejemplo Pero me vino a mi mente Si los tiran por ahí Sigue teniendo valor Si lo pisotean Sigue teniendo valor Si lo patean Sigue teniendo valor Si vengo y lo Lo pico Pero por qué No quiere que pierda El valor Pero si le vuelvo A poner Un tape Si le pongo un tape Sigue valiendo 50 dólares Si hemos sido rotos Si nos han desbaratado Hay un tape Que se llama La sangre de Cristo Que aún Tiene valor Para nuestra vida Miren Aunque lo aprieten Y lo desbaraten Todavía tiene valor Ahora miren esto Miren Check this out Check this out Aunque esté todo arrugado Y viejo Porque hay personas Que dicen Bueno Ya tengo estos años Ya tengo canas Ya tengo arrugas Ya tengo crossfit Acá Ya se me cayó El whatever Yo no lo digo Usted lo pensó Y a veces pensamos Nadie me quiere Cristo nos quiere Cristo nos ama Nos quiere así Como somos Arrugados Pisoteados Olvidados Rechazados Tirados Todavía tenemos valor Te lo voy a probar ¿Quién quiere 50 dólares? Venga corriendo La chinita Si algo tiene valor No really Liz That's yours Si algo tiene valor Alguien lo quiere tener Y tú valías tanto Que Cristo vino corriendo del cielo Y se hizo carne Y vino acá Y estuvo dispuesto A morir en la cruz por ti Porque tú valías tanto He took you Arrugado Esbaratado Herido You name it Lo que hayas pasado Te recibió a sí mismo Como tú eres So if you're loved Si eres amado Y tú sabes que Dios te amó Yo me puedo amar también Yo puedo mejorar Yo puedo recibir Ese amor de Dios Y no solamente recibir Ese amor de Dios Sino que Lo recibo Entiendo mi valor Y como yo Valgo Mucho Y déjame decirte Tú vale más que un billete De cincuenta pesos It worth so much more You're beautiful You're handsome And Christ died for you Te puedo invitar A estar sobre sus pies No permita Que nada Ni nadie Te diga Que no eres valioso O valiosa Conozco jovencitas Que piensan eso Y they're in so much pain Se cortan Don't cut yourself God loves you Just the way you are Hay personas que se maltratan Y ay Pero mire Si mire las malas decisiones Eso quedó en el pasado Por eso amados Mira Debemos amarnos A nosotros mismos No de manera vanidosa Como yo dije al principio Sino simplemente aceptando El valor que Dios Mismo nos ha dado Somos total Y absolutamente Aceptados Por Dios Are we here? Completely Accepted by God Con pecas Sin pecas Con arrugas Sin arrugas Just the way you are En Cristo Somos nuevas creaciones Amados Aceptados Y preciosos A sus ojos Él te ama Así como tú eres Cuando nos convertimos En creyentes Cuando recibimos A Cristo Como nuestro Salvador Nos convertimos En nuevas criaturas En Cristo A su imagen Por eso podemos cambiar Y mejorar Podemos ir De gloria En gloria De victoria En victoria Por eso la imagen De Cristo En nosotros Nunca va a cambiar Pero si yo les animo Amense Los unos a los otros Ame a Dios Reciba El amor De Dios Perdónate Y amate Y ame Como Cristo Nos amó Es el problema Que muchos Han recibido El amor De Cristo Pero como ellos No se aman La gente allá afuera Nos ven como racistas Nos ven como religiosos Nos ven como personas Que juzgamos Nos vemos Hay una imagen Tan distorsionado Allá afuera Del creyente Hay muchas personas Heridas Y hieren A otras personas Amemos Nos a nosotros Amemos a Dios Amemos al prójimo Como nos amamos A nosotros mismos So amese Perdónate Si tomaste malas decisiones Si pecaste Si cometiste adulterio Si fornicaste Si estás adicto con esto Si estás adicto con los otros Si hiciste esto Pero sabe que Somos nuevas criaturas En Cristo Jesús Y si no eres una nueva criatura En Cristo Jesús Sabe que Te puedo Solver el problema Ahora Tú puedes decir lo siguiente Suena tan sencillo Señor Creo en ti Diste tu vida Por mí Resucitaste El tercer día Creo Que eres mi salvador Y mi sanador Y mi salvador Lo digo con mi boca Porque lo creo Mi corazón Y cuando uno Hace esa oración Tan sencilla Y me atrevo Y me atrevo a decir Que a veces Uno no tiene Ni que hacer Esa oración Déjame no ir ahí Oh my God Porque Dios sabe Los que lo aman Dios sabe Los que lo ha confesado Y yo no tengo Tengo que pedir Que o pases aquí al frente Para que podamos Escribir tu nombre Si tú Hiciste esa oración O ha hecho esa oración En algún momento De tu vida El nombre tuyo Está escrito En el libro De la vida Y el Señor No tiene un borrador Y no tiene una tecla Que dice Delete Yo sé que eso Suena medio controversial No te alejes De los caminos del Señor En el libro Gracias por ver el video.